Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿En qué momento esta gente que no quería en el Consejo Nacional Electoral, en qué momento esta gente que apoyaba a un gobierno paralelo, en qué momento esta gente que estuvo en cargo en un gobierno paralelo de embajadores que vivieron en Bogotá, en Washington, en qué momento acudieron a venir y hacer campaña electoral? Porque la respuesta a esa pregunta no es entender los resultados y la demanda de lo que hicieron en estas elecciones. Bueno, precisamente con los acuerdos en México, ya en un callejón sin salida, ya no hay nada que hacer, Guaidó es la nada, la Unión Europea no sabe cómo salirse del tema, entonces, ya creando las supuestas condiciones para ellos, que era este Consejo Nacional Electoral conformado, o este Consejo Nacional Electoral electo por el Parlamento, es decir, con eso están reconociendo al Parlamento, y entonces ahí están desconociendo a Juan Guaidó. Esto es un pastel, porque se supone, ellos dicen que ahorita sí hay condiciones, ¿cierto? Uy, ya vas, Miguel, es que me están diciendo aquí este tema. Ellos dicen que, bueno, que ellos siguen apostando a Juan Guaidó, ¿no? O sea, Juan Guaidó sigue siendo su interino. Ahora tú me quieres explicar a mí, ¿cómo si siguen reconociendo a Juan Guaidó? Reconocen también a la Asamblea Nacional, reconocen al Consejo Nacional Electoral. Si reconocen al Consejo Nacional Electoral, que fue electo por el nuevo Parlamento, quiere decir que reconocen al nuevo Parlamento. Y si reconocen al nuevo Parlamento, ya desconocen que Guaidó es el presidente interino, porque lo único que lo sostenía era precisamente que sea supuesto presidente de la Asamblea y que según él no había aquí presidente, y por lo tanto, el vacío del poder lo tenía que llenar el presidente de la Asamblea. O sea, ¿estás viendo cómo ellos...? O sea, es una cosa increíble. Entonces, es así, con los diálogos de México, que ellos se dan cuenta, hay un pronunciamiento de la Unión Europea que por fin se sale de los designios de Estados Unidos y le dice, no, nosotros sí creemos que tenemos que ir a aportar a la democracia en este país. Entonces, cuando viene todo este cuento, llegan todos los candidatos, se reúnen las condiciones, participan todos estos rostros que te estoy diciendo, y si tú quieres, para que la gente entienda de qué perfil estamos hablando, cuáles eran esos candidatos de la extrema derecha, los violentos, de quiénes se trataban, podemos ver el video que formó parte de Operación Venezuela, además. Vamos a ver. No había concluido el concierto cuando el primer escándalo estalló. En un motel llamado Penélope, habían conseguido drogado al diputado opositor Freddy Superlano, presidente además de la Comisión de Contraloría del Parlamento. Su primo, quien era su asistente, falleció de sobredosis. ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos, y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Como diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? No era normal, más nada, ya que sea excesivo. No se discutía en la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había cansado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. Después de ese lugar, decidieron continuar el júbilo en el motel Penélope con dos prostitutas. ¿Y esto qué hace? ¿Esta silla? ¿Para montarse? ¿Para montarse? ¿Pero a qué? ¿Hacer ejercicio? Sí, pero hoy yo creo que la foto no la podía hacer. El congresista estadounidense Marco Rubio, quien dirigía la operación contra Venezuela, trató de tapar el escándalo diciendo que el diputado Superlano había sido envenenado en el desayuno. Mientras tanto, en Cúcuta, el hecho corría como pólvora, y era apenas la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción que se escondía detrás de la fachada humanitaria y que meses después se destaparía. Sabemos es que dirigentes de la oposición venezolana que viven en Colombia tenían maletines llenos de dólares, cargaban muchísimo dinero, era una locura. Y por supuesto, todos estos sitios, moteles y prostíbulos de la ciudad y discotecas, todas las noches eran cerrados por ellos y pagaban en dólares, los sacaban borrachos de ahí y armaban escándalos. Es una práctica que es utilizada en Colombia por sectores ilegales, sobre todo narcotraficantes, de cerrar los establecimientos, los... ¿Estás viendo? Imagínate tú. Ya va, ya va, vamos con calma. Pero dicen que ellos cerraron los establecimientos de Cúcuta para ellos estar solitos. Imagínate, ellos tenían años que no veían eso en Cúcuta y lo cerraron. Y Freddy Superlano viene y le dice, bueno, normal, yo no hay que esperar a este terrestre. Y yo, pues, disfrutar, celebrar con prepago el triunfo de que me va a ingratar la ayuda humanitaria y el concierto fue todo un éxito, ¿cuál es el problema? Este, este, Freddy Superlano. Ajá, ¿quién es Superlano ahorita, ahorita en este momento? Este, Freddy Superlano. 9.47 de la noche, ¿quién es Superlano en este momento? ¿Y qué se está jugando Superlano, por favor? Este Freddy Superlano es ahorita, o se midió a la gobernación nada más y nada menos que de Varina. ¿Qué significa Varina? La cuna simbólica del chavismo porque allí es el estado natal de Hugo Chávez. Él allí, para que venga la Unión Europea ahora a decir que inamilitaron candidatos. ¿Cuáles candidatos inamilitaron? O sea, ¿me entiendes? Y además de eso, es lo que te digo, o sea, casi todos los del G4 y los que participaron en todas estas elecciones violentas están como candidatos. Volvieron al ruedo democrático, qué bien, hay que recatar eso. Pero teníamos, o Venezuela tenía que vivir todo eso, toda la violencia, cuando lo pudieron haber hecho perfecto. Si ellos decían que era mayoría, ¿por qué no seguir en el carril democrático? Si ellos decían que era mayoría, bueno, hubiesen ganado todas las elecciones habidas y por haber, ¿por qué? Bueno, eso no lo hicieron en el año 2015, no ganaron la mayoría parlamentaria. Con el mismo sistema nacional electoral, además. Ah, porque esa es otra cosa, dice Isabel Santos que ahora hay mejores condiciones que en tres elecciones pasadas. Ellos tenían 15 años sin venir, ¿cómo saben ellos que en las tres elecciones pasadas no había condiciones? O sea, imagínate tú. Entonces yo le pregunté eso, y ella me dijo, bueno, porque, bueno, los comparamos cuando veníamos. O con otros informes. Y yo, ah, cosas, ¿no? O sea, digo, es decir, no saben. Ella fue testigo de lo que pasó en Bolívar, recuérdale al público internacional. Bueno, imagínate. ¿Qué pasó en el Estado de Bolívar entre candidatos opositores? Adelante. Un candidato opositor de la mesa de la unidad, su equipo le cayó acachetada, a otro candidato opositor. Y luego de allí, del lobby. Delante de ella. Delante de Isabel Santos de la Unión Europea. Y desde allí, hasta que llegó al salón, en donde iba a ser esa reunión, le cayeron una rumba, hasta Lepes, de todo el tiempo, hasta llegar a la sala. Ella tuvo que intervenir. Y cuando la entrevistamos, no, son pequeños incidentes. Ah, no, pero ahorita, que ocurrió algo grave, ciertamente, que fue el asesinato de unos tal, 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 exacto. Ahí sí nos dijo, son pequeños incidentes, ¿no? Esas son cosas antidemocráticas, pero jamás calificó de antidemocrático que si hubiesen tenido allí una pistola, se la vacían al tipo. O sea, quiero decirte. Así es. O sea, entonces, lo que sucedió, ciertamente, es muy lamentable, la muerte de esa persona, allí en el estado de Zulia, y otras heridas, eso sí es antidemocrático, pero no es antidemocrático que un candidato de oposición haya caído a cachetadas y golpes a otro candidato, porque ellos no saben si es el tipo, que es un señor adulto, pues, le hubiese dado un infarto. Y yo quisiera saber si hubiese sido un candidato del chavismo, si ella hubiese tenido la misma respuesta. Que si hubiese sido titular, pero por todos lados. Y ahí estaban las agencias de noticias, y por ningún lado se enseñaron eso. Yo, porque estaba en el momento, no sé, siempre me pasa. Siempre, bueno, eso en el momento justo, eso habla bien de tu periodismo. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.